Si, te canto y me quemen derin cangan pan Por faros un ojo Ay de ay de te canto Can do y no dejen de E de cangan reper Por faros un ojo Os ulo se me alflorir Can do y no dejen Can do y no dejen de canto Ay de ay de os ulo Os ulo se me alflorir E de canto y no dejen Can do y no dejen de canto Por faros un ojo Os ulo se me alflorir Can do y no dejen de canto E de canto y no dejen de canto Can do 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 y no dejen de canto